Andrea llega gracias a Movistar tienes todo para ir con todo. Reduce el sodio en tus comidas con Ajinomoto. Bismutol alivia la indigestión y la diarrea. Misquísimo 7 semillas, la nueva bebida nutritiva en polvo. El día de ayer Joseín se enteró de la noticia más desgarradora. Su hermano mayor, Diego, lo traicionó y se involucró íntimamente con Karen, la mujer que él amaba. Y ayer Joseín también se enteró de que su hermano podría ser el verdadero padre de la hija mayor de Karen. Hoy se sabrá toda la verdad. ¿Los hermanos Joseín y Diego podrían tener una hija con una misma mujer? Karen afirma que Diego sí es el padre. ¿Será verdad o es una nueva mentira? Karen tiene dos hijas con dos hermanos. Dos hermanos, una mujer y una traición. Todas las respuestas, el resultado de una prueba de ADN y el desenlace de esta increíble historia en instantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Hoy estamos martes 15 de noviembre y esta historia es la continuación de la historia que les contamos ayer, que hoy al fin tendrá el final porque yo tengo aquí el resultado del examen de ADN. Y esta es la historia de los hermanos Pisango, recuerdan. Diego tiene 24 años y Joseín 21 años. Ambos son hermanos de padre y madre. Y se criaron juntos ellos, ¿ah? Se criaron juntos en Tarapoto, en la selva de nuestro país. Y siempre fueron muy unidos, hermanos unidos. Hasta que llegó a la vida de Joseín una mujer llamada Karen. ¿Qué pasó? Joseín quedó perdidamente enamorado de ella y tuvieron dos hijas. Pero Joseín jamás, jamás imaginó que Diego, el hermano mayor, terminaría traicionándolo de la peor manera con la mujer que él amaba, pasando una noche juntos. Es decir, Diego y Karen se involucraron íntimamente, ¿sí me entienden, no? Por eso, de las dos hijas que tiene Karen, solo la menor es hija de Joseín. El resultado de la hija mayor salió negativo, recuerdan, ayer. Y hoy vamos a saber si es que Diego, el hermano de Joseín, es el papá de la hija mayor de Karen. Quiero decirles que si el resultado sale positivo, eso significa que Karen tendría dos hijas con dos hermanos. La historia de hoy es una historia que ustedes no se pueden perder y que el día de hoy tendrá un final. Arranquemos de acá. ¿Es Diego el padre de tu hija? Sí, porque sí, con él también hay que ser. ¿Sí? Soñando, creo. Cometete un examen de ADN, ¿está bien? Ya, ok. Esta historia, de verdad que es una historia que nunca se debería repetir. ¿Te gusta, Diego? No. ¿Te gusta? No. Lo que determina Laboratorios Violinx es que Diego Maladoc, Pizango, Finipe... No. No. ¡Gracias por ver el video! No. 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 Número 2 Si comiste en exceso muy condimentado, picante y la comida de pronto te cayó mal o te sientes lleno, pesado, hinchado, toma Bimutol en suspensión oral o tabletas masticables. Bimutol forma una capa protector en el estómago aliviándote de la indigestión y el malestar estomacal y también de la diarrea. Con Bimutol tu estómago volverá a la normalidad y tú podrás seguir feliz con tu vida. Bimutol es alivio total y recuerda que Bimutol en suspensión oral ya está de vuelta y que lo puedes comprar en tu farmacia más cercana. ¿Por qué estás aquí? Cuéntame. Bueno, voy a contar un poco de secreto, ¿no? Quizás... No me digas que hay más todavía. Yo he estado con ella cuando supuestamente estaba con mi hermano porque yo un tiempo me fui... Yo te preguntaba, ¿estás saliendo con mi hermano o no? ¿Cómo vas a pensar si yo estoy contigo? Bueno, no sé, no sé en serio, porque no sé... Tú no sabes nada. Lo que dice Karen, como ustedes ya han escuchado, es que Joséín es el papá de las dos niñas. ¿Es correcto? Sí. Joséín Pizango Finipe. Sí es el papá. Me parece que sí vamos al segundo sobre, que es el sobre de la niña de tres años. La niña de tres años, tu hija mayor, ¿es hija de Joséín? Sí. ¿Seguro? Lo que determina Laboratorios Violinx, Joséín Pizango, no es el padre. ¿Por qué no se has mentido, cuéntame? Bueno, no sé tampoco, no sé. ¿Quién es el papá de tu hijo? ¿Es Diego? ¿Karen? ¿Es Diego el padre de tu hija? Sí, porque sí, con él también me escuché. ¿Sí? Estás soñando, creo. ¿Por qué? Porque todas estas historias son reales, son historias reales. ¿Tú me estás diciendo la verdad? ¿O hay otra posibilidad más? No, creo. No. ¿No hay? Es decir, ¿él es el papá de tu hija de un año y Diego es el padre de tu hija de tres años? Sí. Cométete un examen de ADN. ¿Está bien? Ya, ok. Ok, esta historia no termina. Increíble lo que ha pasado el día de hoy. Qué historia la historia de hoy, pero esta historia no termina. Yo sé que ustedes quieren saber si los dos hermanos, si Joséín y Diego, los dos hermanos, son padres de las dos hijas de Karen. Estoy en shock. Quiero decirles que es la primera vez aquí en el programa que dos hermanos podrían tener una hija con una misma mujer. Estoy hablando de los hermanos Joséín y Diego. Yo tengo aquí, ya tengo aquí el resultado del examen de ADN. Que ingresen Joséín y Diego. Los dos están aquí con nosotros. Que ingresen de una vez. Hola Diego, hola Joséín, ¿cómo están? Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal Andrea? Buenas noches. Gracias por venir nuevamente y gracias por la confianza. Gracias. Siéntense, por favor. Ustedes saben, siéntense, gracias por estar aquí. Ustedes saben que justo les estaba diciendo a todas las personas que además ayer vieron el programa que es la primera vez que contamos una historia como la de ustedes. Es decir, que es la primera vez que vamos a saber si es que dos hermanos tienen una hija con una misma mujer. ¿Cómo se han sentido ustedes? Sé que el día de hoy viene la mamá de Joséín y de Diego, viene también obviamente Karen, viene la mamá de Karen y viene también el papá de Joséín y de Diego. ¿Cómo te has sentido Joséín? ¿Cómo te viste ayer? Viendo en la televisión me sentí un poco triste y a veces por la parte me sentí alegre porque ya sabía la verdad de mi hija y me siento contento y ya solo espero saber la verdad si es el papá de él. Si mi hermano es el papá de la bebé que tiene tres años. Claro, es medio confuso, ¿no? Porque ya no sabes si llamar hija o no llamar hija a la bebé de tres años. Claro, qué raro que les diga desde hoy para mañana que él es el papá, que raro. Son tres años que ella me dijo que sí es tu hijo, sí es tu hija, tu hija, tu hija, tu hija, hasta que sí por la verdad que no es mía. Claro, ¿cómo le explicas que puede ser quizá tu hermano el padre, es decir el tío, a una niña de tres años? Bueno, este, ¿cómo explicarlo? Bueno, como digo, no, de verdad estoy de ser confundido que de ahorrar un momento que le diga que él es el padre, la verdad no sé. Ayer en el programa sucedieron muchas cosas, por un lado te enteraste de que Karen nunca te había amado, te lo dijo por primera vez, yo te vi destruido, todos vimos a Juseín destruido, luego se enteró de que resulta de que la mayor no era hija suya, sino solo la menor. Y lo peor es que todos nos enteramos aquí de que quizá la hija mayor pueda ser hija del hermano mayor de Juseín, es decir, de Diego. Diego, al inicio estuviste reacio, si recuerdan ustedes, ¿no? Reacio, no quería someterte al examen de ADN, pero al final decidiste que sí y fuiste. No, es que al principio, o sea, no quise porque me sentí molesto, porque al momento que ella me dijo, que día que yo soy el papá de su primera hija, eso me molestó a mí, yo por eso, o sea, me sentí molesto y no quise ser que estaba molesto, molesto. Pero podría ser el padre. No, no. ¿Por qué no? Papá no puede ser porque me parece, no sé, parece como si ella fuera, no sé, con una venganza, por lo que quizás a Adán le negaba o mi hermano le negaba, quizás le toma como una venganza entre la cólera, quizás no, porque en sí, en sí, de ser papá no soy el papá. ¿Cómo sabes tú? Ni yo lo sé, nadie lo sabe, solamente la verdad es aquí en este sobre. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba aquí en Lima, así como siempre te dije, él supo que estaba embarazada cuando yo estaba cuatro meses, porque a los tres meses que estaba aquí en Lima, recién viene él, y cuando estaba el mes aquí en Lima, ahí recién sabe que la señorita también embarazada. Te quiero hacer una pregunta, Diego, ¿cuántas veces has estado con ella? Estoy hablando íntimamente. La íntima, solo una noche nomás fue con ella. ¿Una noche? Una noche. Y de ahí no pasó nada más y no la volví a ver hasta ahorita. ¿Tú conoces a la niña? Sí, siempre la he visto, cuando estaba viviendo en mi casa con mi hermano. ¿Como tío la veías? Como tío. Porque supuestamente era hija de tu hermano. Claro, decía que la veía. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Y qué pasaría si la niña fuese tu hija? No te puedo decir qué pasaría porque te digo que no es mío, así que no. ¿Tú estás convencido, no? Sí, yo estoy convencido que no. ¿Tú no tienes idea cuántos hombres han venido y han pisado el set? ¿Ustedes sí lo saben? Sí, pero ¿cuántos hombres? ¿Cuánto puede ser que yo te digo la guerra? No, yo no digo que tú me estés mintiendo. Yo presiento que es... ¿Tú presientes? Bueno, Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Yo también estoy seguro que no es mío. Este, yo no sé por qué él dice que solo fue una noche. Solo fue, este, fue dos veces. ¿Cuántas noches fueron? Y dos. ¿Dos noches? Sí. No, no fue, ¿por qué mientes? Sí, fue dos. No, Karen, por las puras, ¿te acuerdas cuando yo salí contigo solo una vez? Nos fuimos para pasear por la plaza porque solo una vez nomás, Dani te volvió a ver. No, sí, creo que engañas. Sí, fue dos veces. No, fue una vez. Entonces, si fueron dos veces, ¿podrías hacerle recordar cuándo y dónde fueron las dos veces? Sí, porque ese día me fui a una plaza de allá de estar a Puerto Rico. Eso fue una vez nomás, pero la única vez. Sí, porque después decidiste en su cuarto de su amigo, no sé de quién era. Pero tú no vas. ¿Conmigo? Sí. ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿A qué cuarto? ¿De qué amigo? No sé quién debe ser, su amigo. Te fuiste a su cuarto de mi amigo, pero no hiciste conmigo. Sí. No, mami, no quiero hacer, mami, no te digo nada más. Ah, bueno, metí. No, no quiero tener, hacer tu paja más rocha. En su cuarto de mi amigo, no hiciste conmigo. Sí. No, no diría la verdad. Bueno, yo creo que la vergüenza es de ambos, ¿no? Porque es como tú. No, para mí sí tiene vergüenza. No tengo tanta, pero lo que tengo es cólera, porque a mí me echa la culpa. Pero, ¿por qué no tienes vergüenza? A mí me daría vergüenza, porque finalmente tú sabes que lo que no has hecho, lo que has hecho no es algo correcto, ¿no? No es algo bien, pero... Por eso, pues. Porque a mí es cólera, no es vergüenza. Bueno, ni a mí tampoco, me da cólera, tenía miedo. El día de hoy se va a saber la verdad de esta historia, y el día de hoy vamos a saber si es que Karen tiene dos hijas con dos hermanos. Dos hermanos que además se han criado juntos, dos hermanos que son muy unidos, o que eran muy unidos. Y que en algún momento, cuando tu mamá, Salomé, se enteró, entiendo que te envió a Lima. Que le envió a Lima. No es que su mamá estaba contenta con lo que había hecho su hijo mayor, es decir, Diego. Ella, obviamente, se sintió en ese momento preocupada, y estaba consternada con la situación, no estaba de acuerdo. Asumo yo que tu madre, obviamente, te ha enseñado valores, y uno de los valores que uno le enseña a su hijo es no involucrarse, pues, con la novia, con la enamorada del hermano, lógicamente. Yo quiero que ingrese Salomé. Bienvenida, Salomé, adelante, por favor. Ella viene de Tarapoto. Que ingrese de una vez. Ay, cól, cól. Yo me pongo a pensar como madre, yo tengo dos hijos, los dos son hombres, y de verdad que no me imagino una situación como esta. Debe ser muy triste, porque lo que uno menos quiere... ¿Cómo estás, Salomé? Siéntate, por favor. Buenas noches, Salomé. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Salomé, yo me pongo en tu lugar, tengo dos hijos, que se llevan dos años. Claro. Que los he criado, obviamente, con amor, y entiendo que los he criado bien, o que los estoy criando bien, porque todavía no terminan de crecer. Y lo primero que uno les enseña a los hijos es que estén unidos, que se protejan, ¿no? El uno al otro, que se quieran, y sobre todo que se respeten. Cuando tú te enteras que tu hijo mayor, Diego, se había involucrado íntimamente con la novia de tu hijo menor, de Juseín, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Bueno, Andrea. Primero, buenas noches. Bueno, cuando yo entero, cuando este, mi hijo Diego, estaba, estaba, que se ha metido con su, con su mujer de mi hijo, me ha dolido mucho Andrea. Claro. Y yo le llamó la atención a mi hijo. En sí, como mamá, le he dado su merecido, Andrea. ¿Cómo así? ¿Qué le hiciste? Le he dado su chicotazo. Le he hablado y le he dado su chicotazo. Ah, ¿siendo ya grande? Ya, cuando está joven. Así como está joven. Cuando ya está joven, Andrea. Yo le digo a mi hijo, estas cosas no se hacen con el hermano, ni con nadie, porque besa a esta chica que tiene su conviviente. No, pero yo me decía que no estaba con su. Estaba con su conviviento. Pero en sí, como mi hijo ha reconocido lo que ha sido, me ha perdonado tanto a mí y tanto a su papá. ¿Te ha pedido disculpas? Me ha pedido disculpas, que otra vez, que no va a pasar eso. ¿Y qué hiciste? ¿Qué, qué, 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 qué decisión tomaste cuando viste? Porque lo que uno menos quiere es que los hermanos se distancien, que los hijos se distancien. Claro, Andrea. ¿Y qué hiciste? Y cuando ya está pasado, mi hijo me dijo que va a venir acá a Lima. Tú le dijiste, te me vas a Lima. ¿Te vas a Lima? Te vas a Lima y se acaba acá. Déjale en paz a tu hermano. Que se quede él en Tarapote. Que se quede en Tarapote. Con Karen resolviendo su problema. Claro que sí, Andrea. Entonces trataste de separar, digamos, para que esto no vuelva a repetirse. Claro, claro. Quiero que Diego esté cerca de Karen. Mejor lo mando hasta que se le pase también a tu otro hijo, porque asumo que Joséín estaba molestísimo, indicado por lo que había pasado. Claro que sí. Y como mamá, uno que siente. Y yo como mamá sentía, ojendido, el corazón. Me sentía como los dos hermanos van a estar con esta señora. Ahora es señora. Yo a esta señora, Andrea, le he querido mucho. Le he amado mucho. Como que fuera, sí, mi hija. Pero Andrea, esta señora se ha portado muy mal. Muy mal. No se ha hecho querer tanto para mis hijas o tanto para mi esposo o yo. No se ha hecho querer. Y como que fuera que de verdad va a ser mi nieta, la mayorcita, le he querido como mi nieta. Claro, pero el día de hoy, el día de hoy, Salomé, quizá tus dos hijos tienen una hija con una misma mujer. Eso, Andrea, lo que digo yo. Qué terrible. Yo eso, yo lo que me doy cuenta. Yo soy mujer. No se ha dado cuenta esta señora que estaba su hermano, que estaba su conviviente. Tanto no se ha dado cuenta eso para que ella se meta. Hola, Graciela, ¿cómo está? Graciela, ustedes ya la conocen. Es la mamá de Karen. Sí, es indignante. Ustedes dos se conocen porque han sido con suegras. Sí, claro. ¿Se conocen poco? Poco, pero no demasiado. ¿Poco? Ajá, y yo a mí me ha dolido mucho. Ella se iba a dar cuenta que él es su hermano de su conviviente. Sí, pero yo no. ¿Acaso no ha tenido ojos? ¿No ha tenido oído para que escucha, para que se da cuenta de meterse conmigo? No, uno de mujer hay que saber respetar a un hombre si de verdad se ha metido. En realidad los dos, ¿no? Tu hijo Diego y Karen. Iguales. O sea, la responsabilidad es de ambos. Totalmente de acuerdo en eso. Los dos tienen la culpa. ¿Por qué tengo la culpa ya? Por tu hermano, usted tiene la culpa. ¿Por qué usted no ha respetado a mi hijo? ¿Por qué usted no ha sido sincero con la dignidad de mi hijo? Así no es una dama. Tengo el sobre aquí y quiero saber si es que es Diego el padre de tu hija de tres años, porque ya sabemos que de la menor es José. ¿Sí o no? Sí. Lo que determina Laboratorios Violinx es que... Principalidad de Santanita. ¿Quieres lograr una mirada de top model? Bueno, te presento la tendencia mundial en belleza para tus ojos. Nex, la marca natural que usan las modelos en sus tres presentaciones. Nex Pestañas, vas a ver tus pestañas más largas, más gruesas y más fuertes. Nex Cejas, tus cejas estarán más pobladas y densas. Y Nex, crema de ojos desaparece en las bolsas y las ojeras en solo dos minutos. Yo lo he probado y les digo que realmente es increíble. Así que ya sabes, el secreto para presumir unos ojos al estilo de las celebrities es Nex. Nex, tu mirada como nunca antes la viste. Uno de mujer hay que saber respetar a un hombre si de verdad se ha metido. En realidad los dos, ¿no? Tu hijo Diego y Karen. Iguales. O sea, la responsabilidad es de ambos. Totalmente de acuerdo en eso. Los dos tienen la culpa. ¿Por qué tengo la culpa yo? ¿Por tu hermano? ¿Usted tiene la culpa? ¿Por qué yo voy a tener la culpa? ¿Acaso yo me metí con la mujer de mi hermano? ¿O yo me metí...? Por eso los dos tienen la culpa. Pero yo no tengo la culpa, la culpa tienen los dos. Porque yo, la verdad que yo no tengo la culpa. Porque yo tengo mi hija, no son mis hijas. Yo siempre le digo que ella es mi hija. Yo siempre le digo que ella es mi hija. No, no, no. La primera dije que la verdad que nunca es mi hija. Por eso yo por ejemplo de ninguna cosa. Yo dije que no es mi hija. Pero la segunda sí dijo que es mi hija. No, 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 no. Porque yo sentí ese amor de padre. No, no, no. Completamente. ¿Hasado con tu llamado que tu hija has venido? ¿Cuándo me has llamado? ¿Has venido? ¿Pero cuándo me has llamado? ¿Tienes pruebas, tienes audios? ¿Cuándo me has llamado? Yo he sufrido, es por tu hija. Ya, has sufrido quizá por la primera, pero por la segunda no. Porque yo... Primera. Por eso. Yo he sufrido demasiado. No, no, no. Es una gran mentira, señora. Porque aquí va a decir toda la verdad. No vas a decir las mentiras. Yo no te hablo de mentira. Yo no te hablo de mentira. Haz la mentira, señora. No, no te hablo de mentira. ¿Por qué me hablo de mentira yo? Claro. Porque yo nunca le negaba a mi hija. Nunca, 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 nunca. Yo siempre le dije que es mi hija. Yo no hablo de mentira, señora. ¿Cómo empieza a gritar? ¿Cómo empieza a gritar? Y siente su culpa. ¿Cómo yo de mamá? Mi hija, yo tengo la mentira. Yo tengo la mentira. ¿Sabes qué, hija? ¿De quién es el padre de tu hija? A ver, ¿quién es el padre de tu hija? Por teléfono, yo he escuchado, Andrea. Por teléfono, amigo, ¿cómo le ha gritado? Le ha tratado lo que ha querido. ¿Qué le ha tratado? ¿Qué le ha tratado? ¿Qué le ha tratado a tu hija? Eres un chico, no sabes reconocer a tu hija. A ver, ¿qué le ha tratado a tu hija? Así le ha tratado, señora. Yo misma le he escuchado por teléfono, amigo, le ha llamado a esta señora. ¿Y tú qué le decías cuando hablabas con Graciela? A ver, dígame, a ver, ¿qué le ha tratado a tu hija? Es que tú, señora, cuando mi hijo le ha llamado diciendo que tú no le quieres reconocer. ¿Cómo te decía mi hijo? No es mi hija. Ah, no es tu hija. ¿Cómo yo de mamá, señora, no voy a saber quién es su padre de su hija, de tu hija? ¿Cómo no voy a saber? Yo soy una madre. Yo que sea mi hija, hijita, mira, ven acá. Quiero preguntarte quién es el padre de esta hija de los que estás embarazados. Yo derecho como madre, voy a saber. Toda mamá sabemos de nuestra hija. Por eso todos sabemos, señora. Mi hijo no es su padre de la primera hijita, no es. Yo a esta criatura le he querido, señora, como que de fuera que va a ser mi nieta. No es mi nieta. No es que... Con tu hija de los últimos se me ha hablado. A ver, lo que no entiendo, Graciela. Vamos a parar aquí. Se me ha hablado. Estoy escuchando lo que dice Salomé y honestamente estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Pero no entiendo, Graciela, qué cosa estás defendiendo tú. ¿Por qué tú dices que ellos dos tienen la culpa? Yo, yo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Cuéntame, no sé qué defiendes. A ver, yo quiero entenderte. Yo me pongo en tu lugar como madre. Yo me pongo en tu lugar, yo también soy mamá. Y entiendo que uno, pues, quiere proteger a sus hijos, pero tampoco podemos defender lo incorrecto. Entonces, a ver, tu hija, y eso lo hemos visto el día de ayer, ustedes lo han visto, ayer tu hija estaba segurísima de que Hussein era el padre de sus dos hijas, de la mayor de tres años y la menor de un año. ¿Es correcto o no es correcto? Ayer me dijiste eso, ¿verdad? Listo. Hasta ahí uno tiene que creerle, ¿no? Y está diciendo que Hussein es el papá de las dos. De pronto, abrimos el sobre de ADN y resulta que la mayor no era hija de Hussein. Solo era la menor. Y luego todos nos sorprendimos porque tú lo que nos has dicho ayer, y quiero, espero que esta vez no nos mientas porque tengo el resultado aquí, porque ya se sometió al examen de ADN, Diego, el hermano de Hussein, quiero que tú me digas si tu hija mayor es hija de Diego, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú estás segura? Sí, segura. ¿Segura? Hay otro hombre, mira, te voy a preguntar y te voy a hacer más clara contigo, y discúlpame porque no quiero tampoco que te sientas ofendida, te lo digo con todo respeto. ¿Existe otra posibilidad de decir que otro hombre sea el padre de tu primera hija o tú estás convencida de que es Diego? ¿Estás segura? No, pero lo que está haciendo es mentir, no sé por qué yo digo, ¿por qué ella? Que ingrese Máximo porque Hussein y Diego no han venido solos con su madre, con Salomé, sino también con Máximo. Máximo es el papá de Hussein y de Diego. Esta historia es realmente... Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Máximo, siéntate al lado, por favor, de tu esposa. Gracias por haber venido, Máximo. Yo estoy sorprendida con esta situación, Máximo, de verdad. Es una historia que honestamente creo que nunca hemos contado aquí en el programa, porque uno no puede creer como padre y a veces los papás nos sentimos responsables de lo que hacen nuestros hijos. Los criamos para que sean buenas personas, con valores, para que entre hermanos se ayuden, se cuiden, se protejan. ¿Cómo imaginar uno que el hermano mayor resulta que se va a involucrar íntimamente con la pareja, con la conviviente del hermano menor? Máximo. Sí, sí, Andrea. En realidad, yo a mis dos hijos les he criado con valores, hijos míos. ¿En qué condiciones? Amando a una sola mujer, eso no es permitido. En las razones de nosotros como familias, debemos respetarnos. No debemos ser hijos desobedientes, ni hijos sin valores, y así no debe ser. Siento que a Diego le afecta por primera vez lo que le está diciendo a su padre, la primera vez que a Diego lo noto conmovido. Siempre lo he sentido incluso como más, no sé, quizás como si no te importara tanto la situación. Imperturbable, pero cuando ha entrado tu padre y te ha hablado, ahí lo he sentido recién conmovido. ¿Por qué te afecta? Es que yo, ya mi papá, como dice él, él es un hombre, o sea, como dice, nos ha criado con valor, nos ha enseñado de todo lo, como dice él, es un hombre humilde, siempre ha sabido respetarnos, yo siempre, siempre, sé que siempre supe decir, a ver nuestros padres quizás nos crían con valor, pero uno, como de hijo, quizás ya no se obedece, se desobedece, y yo quizás a veces tengo la culpa, pero por mi culpa está acá y por la culpa que está mintiendo, que dije que es mi hijo. ¿Por qué no miras a tu padre cuando le hablas? Porque dices que es mi hijo, o sea, que yo me echo la culpa que mi papá, a veces que iba diciendo, pierde su tiempo, por un hijo desobediente, por no cumplir el valor de lo que me enseñó, está acá. Diego, ¿sientes que le has fallado a tu papá? No es que siento, sino si le he fallado, como hijo le he fallado, como hijo, o quizás me siento dolido, por parte de mí me siento dolido, sé que avergonzada por mi padre, que él me dio valores para ser un buen hijo y yo le salí un buen hijo malo, y por mi culpa, parte de ella me hace que me da cólera, que a mí me echa la culpa que yo soy el papá. Bueno, todos lo sabemos hasta que, hasta el día de hoy vamos a salir de esta duda, y créeme que hay muchos hombres que se sientan en el programa y que hasta el final... pero yo soy 100% seguro que no es mi hija, lo que hace ella es mentir, no sé por qué me echar la culpa. No sé, yo me pongo a pensar, ¿por qué ella tendría que mentir? Si es que ya estamos a... en unos minutos vamos a saber la verdad de esta historia. Quizás está confundida, quizás no sabe ni quién es el papá, no sé. No, es mentira. Es mentira. Ahora no está confundida. ¿Qué pasa, hijo, por no llevar los consejos de un padre que humildemente te ha orientado en tu vida, hijo mío? ¿Verdad me das cólera, me das rabia y si me siento dolido en mi pecho? Como seres humanos debemos saber respetarnos. Pero... Hijo mío, esas cosas no se hacen, nunca vuelvas a hacer. Descárrate, digo, hijo. Desde acá, no sé si me permite de que llame la atención a Karen. ¿Por qué usted no ha respetado a mi hijo? ¿Por qué usted no ha sido sincero con la dignidad de mi hijo? Así no es una dama. En verdad, señora, yo le digo en delante de usted, a su hija, eso nunca más vuelvas a hacer con otro hombre. No te burles con los hombres que tanto te aman. Yo he escuchado recién en este programa y veniendo a saber lo que han pasado ustedes. Para mí es una desgracia familiar. La dignidad de las personas debemos respetar. Eso también te digo a usted, Joséín. Entienda, hijo, yo les he criado con buenos valores, pero ustedes han salido, no han sabido aprovechar esas cosas. Hijo mío, Dios para adelante, mira bien, pida a Dios que te ayude, te entregue una esposa, una enamorada, lo que te ama. Así como tú has dicho que les amaba a esta chica y ella no te ama nada. Yo he visto, claro, en este programa que ella te ha engañado. En realidad, así no debe ser. El amor debe ser mútuo. No es que solamente en un lado se ama, no, sino mútuo. Nada más, Andrea. Gracias de verdad por lo que estás diciendo, Máximo. Y acá hablamos del hombre y de la mujer. Todos los días aprendemos algo. Todos los días aprendemos algo. Gracias por estar aquí. Y entiendo claramente lo que estás diciendo, porque el día de ayer recién te has enterado de todo lo que estaba pasando. El día de ayer, Máximo se ha enterado de toda esta situación, de que la hija de Karen podría ser hija de Diego, porque todos imaginaban que las dos hijas eran hijas de Joséín. El día de ayer, Máximo, y por eso está ofuscado, ellos vienen desde Tarapoto, ellos han venido de Tarapoto aquí al programa, se ha enterado de que Karen resulta que no amaba a su hijo menor, a Joséín, que no lo quería. Y tú te has cría, tú has vivido con ellos durante un tiempo, has vivido. Entonces, lo que está pasando aquí es que Salomé y Máximo obviamente están ofendidos porque además han recibido a Karen con mucho amor, entiendo, en la casa, la han querido como una nuera. Y obviamente las dos niñas también pensaban que eran las dos hijas de Joséín. Y el día de hoy vamos a saber, y es algo que nunca ha pasado en el programa, vamos a saber si es que realmente Karen tiene dos hijas con dos hermanos. Entiendo, Salomé, que tus dos hijos son distintos, uno ama a sus dos hijos por igual, obviamente, pero, ¿cómo son tus dos hijos? ¿Cómo los puedes describir? ¿Cómo es Diego y cómo es Joséín? Claro, acá Joséín ha sido un hijo tranquilo. Joséín. Joséín. Acá mi hijo Diego sí era un poco movido, medio inquieto. ¿Con las mujeres? Con las mujeres, Andréa, claro que sí, le veía así, medio inquieto, se puede decir medio coqueto que andaba. A Joséín no. A Joséín no, Andréa. Era más tímido. Más tímido. Más tímido con las chicas. Hay unos TikToks, hay unos TikToks, unos TikToks de Diego que digamos describen visualmente lo que está contando Salomé, que es la mamá, no la mamá es la que conoce más a sus hijos. Vamos a ver los TikToks. Estoy sorprendida porque tú te ríes. ¿Te gusta, Diego? No. ¿Te gusta? No. Siento que te atrae, Diego. Disculpa que te lo diga así. ¿Te atrae? No. ¿No? ¿Estás segura? Sí. Porque lo mira pero embelesada. Embelesada lo mira. Esta historia de verdad que es una historia que nunca se debería repetir honestamente. Yo como mamá les cuento, les digo, yo tengo dos hijos adolescentes, uno de 17 años y otro de 15 años y obviamente los dos tienen personalidades distintas, gustos distintos también, más allá de que uno los quiera por igual pero creo que lo principal como madre y yo sé que muchas de ustedes son mamás y papás también que me están viendo, lo que uno quiere es que los hermanos siempre se respeten, que se quieran y sobre todo que se protejan pero eso no pasó pero eso no pasó ahora pero también entiendo que la gente se puede equivocar que las personas se equivocan en el caso de Diego él reconoce que se ha equivocado el día de ayer lo vi más bien más fresco ustedes lo han visto no más la situación era la minimizaba creo yo el día de hoy ya no porque escuchó a su papá y entiendo que a su padre lo respeta es lo que ustedes han visto el día de hoy pero lo que va a pasar ahora es que hoy nos vamos a enterar si es que Karen tiene dos hijas con dos hermanos dos niñas que podrían ser hermanas y además primas hermanas al mismo tiempo si me entienden te voy a volver a preguntar Karen y por favor te pido que me respondas con la verdad porque ayer la verdad que nos mentiste ayer no se ha mentido pero sobre todo además les mientes a tus hijas que eso sí me resulta imperdonable tienes la oportunidad el día de hoy de poder decir la verdad tengo el sobre aquí y quiero saber si es que es Diego el padre de tu hija de tres años porque ya sabemos que de la menor es José ¿sí o no? sí bueno ¿por qué mientes Karen? diga la verdad vamos al video de Laboratorios Violinx y una vez por todas que ya llegó el momento de saber la verdad que nos permiten Tengo el sobre aquí, muchos de ustedes me escribieron por la historia de ayer, muchos de ustedes querían saber la verdad de esta historia y la verdad está aquí, la tenemos el día de hoy, fue una historia que ayer quedó inconclusa porque todos nos sorprendimos, todos pensábamos que las dos hijas eran hijas de Juseín, que era como ella lo había contado, ya que nos enteramos que resulta que también había estado íntimamente con el hermano mayor de Juseín. Y el día de ayer, recién Diego dijo, bueno, me voy a someter al resultado del examen de ADN y eso fue lo que sucedió. Y muchos de ustedes querían saber la verdad, en realidad todos queremos saber la verdad, porque ninguno de los que está aquí sabe lo que hay en este sobre. Ahora sí. Liz Karen Mozambite, tu Anama es la mamá. Y vamos a saber si es que es Diego, el padre de la hija mayor de Karen, ya sabemos que el hermano de Diego Juseín es el papá de la hija menor, de la niña de un año. La niña de tres años está aquí, está aquí. Obviamente está en otro espacio protegida, ella no tiene por qué enterarse de lo que está pasando aquí, y afortunadamente es muy pequeña para saberlo. Está cerca el paramédico, está cerca también el señor de seguridad, y yo le voy a pedir que cuando dé los resultados todos nos calmemos. Yo no puedo creerlo así. Lo que determina Laboratorios Violinx es que Diego Maladop, Pizango, Si es el padre, no lo puedo creer. Karen tiene dos hijas con dos hermanos, con el hermano mayor y con el hermano menor. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Es tu hija. La niña que tú pensabas que era tu sobrina es tu hija. Y no le siento, me arrepentía. No, no importa si sientes o no sientes, te estoy diciendo lo que determinó el ADN. ¿Qué te puedo decir? Esta es la verdad. La niña es tu hija. Y es lo que te dijo tu padre hace unos minutos. Tendrías que haber pensado. Tendrías que haber pensado. Andrea, disculpa. Qué modo. No me crees. Tómalo un seco. Andrea, yo... Aquí está. Ahí. Es tu hija. Sí, creo que es un momento en el que uno tiene que mantener la calma porque estamos hablando de una niña de tres años. Sin embargo, estoy en shock. Si nosotros nos sentimos así, yo no quiero imaginar lo que estén sintiendo en este momento Salomé, Máximo o Diego. Estaba completamente seguro de que no era su hija. Por eso te dije, ¿ves? Que se acerque, por favor, el paramédico a la señora Salomé. Que se acerque rápidamente lo que no se está sintiendo bien. Es que, claro, si uno se pone en el lugar de Salomé, me pongo en el lugar de Salomé y no sabría ni qué hacer ni qué decir con una situación como esta. Los dos... Que tus dos hijos tengan una hija con la misma mujer. Eso no está bien. Evidentemente no es normal. Pero son las historias de la vida real. Estas son las cosas que suceden. Hay que pensar, hay que hacer las cosas porque todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Gracias. Salomé, ¿quieres decir algo? Sí, Andrea. Lo que tú quieras. Yo, Andrea, no lloro de pena. Lloro de cólera, Andrea. Me imagino. ¿Qué puedo pensar que yo como mujer me voy a meter con los dos hermanos al mismo tiempo? ¿Cómo? Yo no me imagino, Andrea. Como mujer me voy a meter con los dos hermanos al mismo tiempo y voy a tener hijos de los dos hermanos. Qué vergüenza. A mí me da vergüenza, Andrea. Yo tengo vergüenza. Yo te entiendo. Y tú sabes, esta señora no sabe tener vergüenza, pero sí, yo sí tengo vergüenza. Me da vergüenza y me da mucha cólera. Y mi hijo viene a ser padre. Los dos hermanos van a tener sus hijas de cada uno. Qué cólera, Andrea. Sobre todo cuando pensamos en las niñas que no tienen la culpa de nada. Claro, Andrea. ¿Cómo no van creciendo? Los pequeños no tienen la culpa. Claro, ¿y cómo no le van a explicar? Los que tienen la culpa son el mamá y el papá. Así es. Qué cosa yo a estas señoras no le iba a hablar de mi casa. Me contestó, no me decía nada. Ahí se agachaba. Nunca por nunca esta señora era muy c*** de la cama. No quería levantar todo el día. Cuando no había ni cuándo que le haga levantar a la criatura. Yo le traía, le daba de comer, le laseaba. Yo te entiendo, Salomé. Pero esta mujer no, Andrea. Yo te entiendo como mamá. Como en tu lugar yo entiendo la cólera, el dolor y la vergüenza. Claro, Andrea. Yo te entiendo, pero sí te pido algo, Salomé. Creo que llegó el momento de pensar en dos niñas. Tratar de que las dos niñas finalmente no sufran. ¿Cómo explicarles? Yo creo que hay que explicarles con el tiempo. Afortunadamente tienen tres años, un año, no entienden nada en este momento. Pero poco a poco, con una ayuda psicológica, se les puede explicar qué es lo que ha pasado aquí. La verdadera, yo más bien le pido a este mijo, como padre, que se responsabilice de su hija. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento porque justo está el doctor Miguel Alegre con nosotros. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Es una historia realmente terrible, lamentable, dolorosa, triste y disculpen, pero hasta retorcida. Sin embargo, vamos a pensar en dos niñas. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora Diego? Con la prueba de ADN en la mano, acercarse a Renier justamente para intentar hacer el reconocimiento extemporáneo. Toda vez que el otro hermano, si bien es cierto, aparece su nombre, nunca la afirmó, nunca la reconoció formalmente. Perfecto. Entonces, Diego, ¿vas a reconocer a tu hija? Lo vas a hacer. Lo voy a reconocer ya. Lo vas a hacer y te vas a hacer cargo como padre. También. Tienes una hija y tienes que asumirlo. Claro. Es parte de tu responsabilidad. Ya estás grande. Y a veces la vida nos enseña a madurar de esta manera. En el caso de Juseín, bueno, ya sabemos. Y en tu caso, ¿qué te puedo decir? Yo solamente quiero que a través de la doctora Marisol Pinedo, la psicóloga del programa, nos permitan ustedes poder ayudarlos como familia. Porque creo que esto también va a traer mucho dolor a la familia, no solo a las niñas, sino a todos ustedes. Ojalá puedan recomponerse realmente. Y a ti, lo único que te puedo decir es que por lo menos el día de hoy no nos mentiste. Sin embargo, también tienes que hacerte responsable de lo que has hecho. Acostarte con los dos hermanos no te deja bien parada, te digo. Pero tú sabrás lo que hiciste. Y cómo ahora le explicas a tus dos hijas que Diego no era el tío, sino el padre. Y que no solamente son hermanas, sino son primas hermanas. Es terrible esta historia, pero es la historia de la vida real. Gracias, doctor Miguel Alegre. Va a ir a conversar con usted en unos minutos. Yo lamento mucho, Salomé, lo que ha pasado el día de hoy. Y lamento mucho también Máximo. De igual manera, André. Creo que ustedes han... Yo estoy molesto y preocupado cuando al final los hijos no tienen la culpa. Lo que yo sí les llamo la atención a estos. Que se hagan responsables con varios de sus padres, así como les he criado yo. A ellos, claro. Las mamás nos hacemos cargo muchas veces y nos sentimos responsables de lo que hagan nuestros hijos. Graciela, ¿te sientas responsable de algo? ¿Como madre? ¿Quieres decirle algo a tu hija? ¿Por qué? ¿Por qué haces esas cosas, mamá? Y Dios respeto, haces esas cosas. Te preguntaba yo, mamá. No me quería decirte. Ahora, ¿qué te está pasando? Ahora, mira, ¿qué haces? ¿Qué has hecho tú? Yo te decía... ¿Por qué no me querías hablar nada? Te preguntaba, preguntaba nada. ¿Por qué te acerca el pasado? ¿Por qué te vas a hablar ahorita contigo? ¿Por qué hablaba? ¿Abraja a tu mamá? A ver, el programa es un programa, les dije al inicio, es un programa de muchas emociones y de mucha tristeza y de mucho dolor y también de mucha vergüenza. Las mamás, siempre nos vamos a sentir responsables de todo lo que hagan nuestros hijos. Este momento es un momento muy doloroso. Es que eso es lo que sucede. Las mamás, nunca dejamos de ser mamás. Queremos cuidar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos, pero hay situaciones que realmente una madre no soporta. Y es lo que le está pasando en este momento a Graciela. Acércate a tu mamá, por favor, acércate de una vez. Yo les agradezco a ustedes por haber venido. De verdad, creo que, como les dije, los papás nunca dejamos de ser papás. Pero tampoco crean ustedes que no han hecho un buen trabajo. Creo que también los hijos, llega un momento en que los hijos crecen y también toman sus propias decisiones. Eso no significa que ellos sean malos padres, que no le hayan dado valores. Los hijos también se equivocan, que es lo que ha pasado el día de hoy. Gracias por haber venido. Gracias, señora Andrea. Gracias. ¿Puedo dar un abrazo? Sí. Gracias por haber venido, Salomé. Te deseo todo lo mejor. No sientas culpa y no sientas vergüenza. Tú no mereces sentir vergüenza, créeme. Gracias por haber venido. Es difícil contar una historia como esta realmente, pero antes de despedirme quiero decirles algo. Algo que sí nos llena el corazón y nos llena de orgullo también. Este viernes 18 de noviembre a las 3 de la tarde vamos a estar juntos nuevamente en la conferencia Mujeres Poderosas, que se va a realizar en el teatro, en el Auditorio Municipal de Santanita, que se encuentra en la cuadra 12 de la avenida Eucalipto. El ingreso, ustedes ya saben, es libre, es gratuito. Desde las 1 y 30 de la tarde, los cupos, ustedes ya saben, son limitados para que todos podamos estar en orden. ¿Dónde puedes recoger la entrada? Puedes recogerlas primero el 15 y el 16 de noviembre en la Municipalidad de Santanita, de 2 a 6 de la tarde y también aquí en el estudio de Barranco, en la avenida El Sol, El Sol Este, 885, aquí en Barranco, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Por qué no llena de orgullo? Porque es una conferencia que empodera, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y estoy muy feliz de volver a encontrarnos este viernes 18, por fin vamos a poder vernos nuevamente a las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos, muchas gracias. 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 Gracias.